Si no me entiendes, si no comprendes, que por ti sufre mi pobre corazón. Me voy llorando, me voy sufriendo, me voy cantando de pena y de dolor. Si mi cariño es poco para ti, me voy bailando, mi rumba prenecí. Si mi cariño es poco para ti, me voy bailando, mi rumba prenecí. Si mi cariño es poco para ti, me voy bailando, mi rumba prenecí. Si mi cariño es poco para ti, me voy bailando, mi rumba prenecí. Prenecí. Oye je je pa, oye je je pa. Ay corazón, dime donde andas. Música. 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 Música.